Bienvenidos al canal Noticias Militares. El día de hoy traemos la siguiente información. Colombia, por medio de la Corporación para la Industria Aeronáutica, CIAC, construirá el empanaje, conjunto de cola, así como el tren de aterrizaje de estas aeronaves, gracias a este convenio, que está valorado en 300 millones de dólares, y en desarrollo de un proceso que se viene adelantando desde 2017. El país cafetero ha suscrito un convenio con la compañía Herbas para construir piezas del sistema RPAS Táctico de Altas Prestaciones, CIRTAP o Atlante 1, durante la visita a España del presidente Gustavo Petro. A través de sus redes sociales el presidente colombiano manifestó que, hemos dado un salto en la industria aeronáutica nacional al pasar a construir piezas para drones y aviones de alta tecnología en el acuerdo con Herbas. Lo firmaré en España. Se espera también que Colombia adquiera para su Fuerza Aérea un lote inicial de tres de estos sistemas, compuestos por un total de nueve aeronaves, a pesar de que durante el acuerdo inicial de 2017 se habían previsto seis sistemas. El CIRTAP es una plataforma diseñada para ser desplegada en una amplia gama de misiones. Al ser una aeronave certificada para volar en espacio aéreo segregado puede ser empleada tanto por usuarios civiles como por fuerzas de seguridad, gracias a un diseño que le permite adecuarse a diversas necesidades de cada misión. Se trata entonces de una aeronave de gran envergadura, con 7.3 metros de largo por 12 metros de punta a punta de cada ala, una altura de 2.2 metros y un peso de 750 kilogramos. Está pensada para misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. El núcleo de este sistema estará formado por una potente cámara electróptica e infrarroja y un radar para la detección de los objetivos.